Es tarde a la noche Ella busca que vestir Después de partir Y peinar tu larga fe Y me pregunta Si me veo bien Le digas si Estas maravillosa Vamos a la fiesta Y todos quieran Para ver Esta hermosidad Que camina junto a mí Y me pregunta Tú me sientes bien Le digas si Estoy maravilloso Me siento muy bien Me siento muy bien Más veo el amor Es otro gozo Y lo grande Lo mejor Es que aún No se da cuenta Cuánto largo No se da cuenta 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 No se da cuenta